La idea de la reunión como ayer fue planteada durante el paro general parcial y también en la salida de la entrega de la nota que el PICNT hizo era intentar encontrar canales de negociación y de incidencia del gobierno que permitan encontrar una clave a un conflicto que es duro, de una huelga de hambre que lleva 23 días, de un comienzo de una huelga del sindicato que iba a iniciar el día lunes y de un posible paro general entre otras medidas que se iban a tomar. Entendimos en ese momento que era importante tener la reunión con el Presidente, gesto que valoramos. El Presidente estuvo acompañado por el Ministro Astori, por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social Ernesto Murro, por el Ministro de Industria Monsechi y por el Prosecretario de la Presidencia Roballo, es decir, ha sido una reunión de altísimo nivel. El sindicato y el PICNT han colocado un conjunto de propuestas con la intención de que se ubique un ámbito de negociación y de diálogo que permita salir de esta situación conflictiva. El Presidente de la República nos ha solicitado tiempo para encontrar posibles soluciones a través de sus ministerios y de la propia Prosecretaría, estuvimos manejando distintas fórmulas sindicales que ustedes ya conocen, y en función del tiempo que el Presidente nos solicitó, el Sindicato del Gas va a ir a su Asamblea a mocionar, a fundamentar la postergación de la huelga general para el día lunes como gesto de diálogo y de negociación, al mismo tiempo que el PICNT mantiene su propuesta de paro general, pero probablemente convoque la mesa representativa también aplazando la fecha, a los efectos de dar gestos claros de que no estamos enamorados de un conflicto, estamos enamorados de la salida de un conflicto. Y la salida de un conflicto requiere diálogo, voluntad política, propuestas, y sobre todo, como en cualquier negociación, una mesa donde se encuentren acuerdos. En función de esos acuerdos es que hoy hemos tenido esta reunión, y en función de buscar esos acuerdos es que nos hemos movilizado, los compañeros se han movilizado, hemos construido una lógica clara en el discurso de que nuestra salida es el diálogo y la negociación, y que no tenemos ningún tipo de intransigencia a la hora que el Poder Ejecutivo nos solicita tiempo para intentar encontrar una salida. Nosotros, como decía Fernando, entendemos que la reunión fue de muy alto nivel porque estaba no solo el presidente, sino todos los ministerios y Roballo también involucrados en este tema. Y lo que sí intentamos trasladar allí fue la necesidad de que hubiera una salida entre todos, y esa salida entre todos en este momento pasa por resguardar los puestos de trabajo. Y en eso de resguardar los puestos de trabajo, para el sindicato, para los trabajadores del gas, para el conjunto del movimiento sindical, es claro de que si bien es un elemento concreto y para nosotros conseguible, es necesario también darle la derecha al Presidente de la República que nos manifestó que ya se estaba trabajando en puntos para encontrar una solución que no nos podía adelantar cuáles eran, y que también determinó que el Gobierno tome nuevamente contacto con la empresa para plantear algunos de los elementos que estuvimos conversando en la reunión y ver cuál es la respuesta de Petrobras.